Hola, soy Noe y estás viendo el nuevo canal de videos de Corea Petite Shop. En este video vamos a demostrar algunas cosas de los productos que han llegado. Algunos de estos productos son pedidos de chicas, es decir, que ya tienen dueño. Muchos otros los hemos traído en stock y aún los tenemos en Lima. Por ejemplo, estas BB Creams, que son de Skin79, en la página nosotros ya habíamos mencionado. En la página ya habíamos mencionado el break que se estaba tomando la marca para reactualizar su producto y sus sistemas de seguridad. Como sabrán, esta BB Cream, la Hot Pink de Skin79, ha sido víctima de fraude un montón de veces. Han intentado falsificarla. Hay muchas versiones chinas, etc. No se dejen engañar, no hay versiones chinas, es un producto coreano y punto. Se puede comprobar que esta cajita, para comenzar, es súper, súper bien hecha. El producto y la marca en realidad se luce con sus empaques. Van a comprobar que en un lado encuentran la descripción en coreano, en otro en inglés, que se agradece mucho. En la tapita de la caja se encuentra un círculo que es un, como, anaranjado. No es anaranjado, es una combinación. Y está dentro de un, el recuadro fucsia de toda la caja. Van a comprobar también que en el empaque no hay problemas gramaticales, ni ortográficos en inglés. Es decir, en las versiones chinas ustedes pueden encontrar horrores gramaticales. Supongo que los falsificadores no saben inglés. Y bueno, este es el producto en sí. En la parte de abajo pueden comprobar los datos de fabricación, de expiración. En la parte posterior están las instrucciones en inglés. Y este es su pump, en el que se presiona y dispensa el producto. Como verán, su etiqueta, por así decirlo, no es una etiqueta, sino es un grabado en plástico dentro del mismo, del mismo producto. Así que, en realidad se va a ir borrando a medida que ustedes lo usen. He descubierto algo y me gustaría mostrárselos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro tester. Este es uno nuevo, así que ya lo vamos a guardar. He descubierto algo. Que hace un tiempo me preguntaron si es que esto se puede abrir. Sí se puede abrir, pero no lo hagan inmediatamente. Es decir, cuando es nuevo, procuren usar el pump nada más. Este botoncito, apretarlo para que dispense. Cuando noten que su frasco ya está bastante más ligerito, bueno, ya se pueden dejar abrirlo. Este es un tester y a ver, vamos a abrirlo. Como les dije aquí, pues a mí ya la letita se ha borrado porque es el lugar donde más lo tomo. Van a tomar el piquito y van a empujar hacia arriba, despacio, no lo fuerzan tampoco. ¡Ay, Dios! ¡Ja! Ya. Y van a ver cómo se desprende la coraza de plástico del tubo en sí. Adentro viene un tubo de plástico, pero ¿cuál es la diferencia de las falsificaciones? Dentro, bueno, esto se puede desenroscar. Como ustedes verán, tiene un sistema bastante sofisticado en el dispensador. Es decir, no es que es un tubo con una cañita y a presión, sino que, miren, es solamente así por dentro. Y de hecho, mi BB Cream ya estaba bastante ligera, pero tengo bastante producto dentro. Así ya sé que en realidad, pues, tengo un montón. Bueno, simplemente lo tapan y listo. Sean muy cuidadosos cuando hagan esto y procuren no hacerlo, como ya les dije, al principio de su uso, porque aquí atrás tiene un sistema de resortitos con tornillos, que en realidad si hacen esto, al principio van a irlo dañando. El mío ya tiene mucho uso, entonces ya en realidad no pierdo nada haciendo este experimento, ¿no? Bueno, lo mismo va para su versión de Plus Orange, de la misma marca, es 1529, se puede hacer lo mismo. Yo no lo voy a hacer con este, porque lo hice cuando estaba nuevo de curiosa y en realidad el resortito, pues, como les dije, como no está acostumbrado a forzarse, en realidad se dañó un poco y ahora está como que un poco durito. No sé, o será que solamente es mi impresión, pero igual, ¿no? ¿Para qué? Lo van a tocar mucho, si es que está nuevo, ¿no? Y eso es todo con las BB Cream. Ahora pasamos con otras cosas, unas cosas muy interesantes, como son estos lapicitos, que en realidad son geniales. Entonces, yo tengo los párpados muy, muy grasos, es decir, yo me pongo cualquier cosa en los ojos y mi piel es muy aceitosa, muy grasosa, entonces se me corre y después ando como una mandalena y como un panda con manchas y es horrible. Entonces, yo me pongo un primer, el primer Proof Tem de Etude House, es buenísimo, me pone una capa, es como ponerme un escudo antes de ponerme un maquillaje y me dura un montón de tiempo. Yo estudio en la mañana muy, muy temprano y regreso a mi casa casi a las 11 de la noche y me dura más de 12 horas. Bueno, también están estos lapicitos, como les mencionaba, son de la marca Pia, con, bueno, la A en realidad es una roba, y son de muy, muy larga duración porque son lápices cuya mina en realidad no es la de un lápiz delineador normal, es una mina hecha con gel. Por ejemplo, tiene un montón de colores, por cierto, y la cajita es esta, adentro viene el lapicito, y vamos a comprobar, este es el producto en sí, y aquí atrás podemos comprobar sus datos y en realidad pues el color, ¿no? Bueno, ese es el número 3, Burgundy, o sea, es como que un guinda, granate, más o menos así. Y lo bueno de esto es que es retráctil, es decir, aquí abajo tú lo puedes ir desenroscando, no sé si lo notan, como que la mina va saliendo e incluso si es que quieres tarjarlo, tiene su propio tajador aquí abajo, y con esto le sacas puntita, no hay, este, ninguna incomodidad con este lápiz, en realidad es súper, súper bueno, y en realidad tiene una amplia gama de colores, por ejemplo, bueno, este es el guinda, este es uno rosa con destellos dorados y es una locura porque en realidad no hay colores como estos, al menos yo no lo encontré en ningún otro lugar, este, este es el número 4, Angel, y esta es la puntita, es que estoy con todas estas cosas aquí, pero, está este color que es un color sepia con brillos, este, como que verdes, doraditos, es, wow, listo, lo hice muy fuerte, aquí está, a ver, pasamos al, también tienen colores clásicos, por si acaso tienen marrones, negros, solo que en esta ocasión hemos traído a pedido y algunos, ese es por ejemplo el negro, es el clásico, y es, o sea, no es un negro simple, yo he probado lápices que me parece que me quedan debiendo pigmento, como que son un negro medio plomo, pero este realmente es, es negro noche casi, negro, negro, aquí, y último tienen un negrito que se llama noir, este, que es un negrito con destellos, púrpuras, oscuritos, es, es un lápiz en realidad muy, muy raro, ¿no?, porque tiene unos destellos como que púrpuras, negritos, es, es como una noche estrella, así lo describiría yo, y bueno, también tenemos estas tintas que ya son muy, muy famosas en diferentes colores, estas son las tintas de Etude House, Fresh Cherry Tint, las tintas labiales le dan color a los labios sin dejarte grasa ni nada, porque cuando a veces uno usa el labial en barra, es muy, muy fuerte, y después comes algo y te dejas el pigmento ahí, y la verdad a mí no me gusta, y de hecho es muy impráctico, porque aparte también el labial se va, se va difuminando, o sea, de pronto vas haciendo una cosa, otra, y ya te dejaste el color y no tienes nada al final de un par de horas, esta tinta labial dura muchísimo tiempo, no reseca los labios, es hidratante, y el color en realidad dura bastante, este es en color fucsia, que en realidad se llama Hot Pink, aquí, este es el color pink, el rosadito, es un rosado así muy, muy, muy suave, y este es un rojo, pero un rojo fresa contundente, diría yo, y finalmente tenemos estas mascarillas, que son de Baby Fat, son exfoliantes, y son exfoliantes distintos a los que normalmente uno usa, o sea, no solamente tienen la función de quitar la piel muerta, sino que hidratan al mismo tiempo y dejan la piel muy, muy suave, para las personas que tienen piel sensible, en realidad no pueden usar productos que sean muy fuertes, porque de pronto tienen reacciones en la piel, y estas son muy buenas, son las, son los exfoliantes de Baby Fat, y hablando de exfoliantes, estos que son de labios, que son muy graciosos porque tienen forma pues de labios, son los de Tony Moly, son exfoliantes de labios, para la gente que tiene como que pellejitos aquí, de pronto cuando te quieres poner tinta o un labial simple, se nota, déjame serles sincera, se nota mucho cuando uno tiene labios dañados, entonces esto evita que estés ahí con los labios cuarteados, o de pronto cuando uno quiere quitarse las pielecitas muertas, pues hace esto y en realidad te está dañando la piel, esto es muy útil, deja los labios hidratados, y pues cualquier color que estés usando en los labios, se van a notar mucho mejor, tus labios se van a ver mucho más bonitos, y en realidad es una gran solución para, incluso para usar un hidratante normal, ya saben, estos de barrita, de frutas, de coco, o a veces no se absorben como deberían porque encima ya hay piel muerta, entonces eso ayuda a quitárselos. Y uno de los productos que en realidad son, no son exclusivos para el verano, pero van a ser de muchísima ayuda, son este por ejemplo, es el No Sebum Innisfree, es un primer de rostro, es decir, así como les mencionaba que para el maquillaje de ojos uno utiliza un primer en el párpado, evita que el párpado sude y que el maquillaje se corra, esto es algo parecido, pero para el rostro, es como un gelecito transparente que viene en este tubito, y en realidad Innisfree es una marca que se caracteriza por utilizar productos naturales, y son ideales para gente con piel sensible o personas que no están acostumbradas a usar mucho maquillaje y de pronto quieren comenzar con algo y quieren asegurarse que les quede muy bien. Este primer maquillaje va a ayudar que tu BB Cream, tu base, tus polvos, duren un montón de tiempo, que tu piel no esté expuesta al ambiente, porque eso también produce granitos, alergias, etc., y en realidad puede ser muy útil, tiene muchísimos usos en la piel, evita que la piel se ensucie mucho con el ambiente, evita que sudes mucho, y por eso decía, el verano en realidad yo creo que va a ser muy útil, y es transparente, no tiene olor, no tiene color, no estás dañando la piel cuando te lo estás aplicando, porque no es maquillaje, es un producto de cuidado personal, cuidado de la piel. Y eso es todo para este video, está un poco largo y espero que no se hayan aburrido. Visítenos en la página de Facebook de Corea Petite Shop, ahí tenemos un catálogo donde pueden encontrar todos los productos de los que he hablado, tenemos más de los que hablar, pero ya sería ya demasiado largo el video, y gracias por su atención, hasta la próxima.